Y para terminar nuestro programa de hoy les tengo a nada más y nada menos que a los inquietos del vallenato, así que es un gusto para mí darle la bienvenida a Joel y a Juanchi, que bueno tenerlos por acá en la tierrita fría porque están hasta gripados del frío que hace en Bogotá, ¿no? Beatriz, cordial saludo para ti, para todos los televidentes de la revista, bueno gracias por brindarnos este espacio para dirigirnos a todos los televidentes y entregarles sorpresas musicales. Bueno, los inquietos del vallenato que ya se han, digamos que renovado en su administración, en la voz, Joel, tú estás desde hace dos años como voz líder, háblanos un poco de este nuevo vestido que tiene esta agrupación que se ha convertido como en una institución del vallenato porque ya lleva 16 años de carrera artística. Claro que sí, los inquietos del vallenato es una institución donde han estado diferentes vocalistas, yo hace ocho años entré a la agrupación como segundo vocalista, tuve la fortuna de hace dos años ya ser voz líder, voz principal de los inquietos del vallenato, bueno y seguir trabajando con mucho cariño, con mucho respeto ante todo para todos nuestros seguidores. Y es una responsabilidad muy grande cuando digamos que se ha posicionado un grupo musical con tantos éxitos como los que tiene los inquietos, ahora digamos en este nuevo proceso guardan la esencia del vallenato, Juanchi, tú que eres el tema del acordeón tan esencial porque llevas ya ocho años, 11 de los 16, 11 de los 16 casi todo el proceso, ¿cómo es esta nueva etapa? Bueno, gracias a Dios ha sido una etapa de muchos frutos, cuando yo inicio los inquietos del vallenato, pues gracias a Dios ha sido pura bendición en la compañía ahorita con Joel que siempre nos aportamos unos a los otros en lo musical y bueno yo pienso que ahí está el futuro, ahí está todo lo que hacemos la música y créeme que lo hacemos con mucho cariño y siempre y cuando llevando la esencia del vallenato romántico que es lo que hacen los inquietos del vallenato. Es exactamente, vallenato romántico, nos traen una canción que está buenísima y no me dejas, es el título pero lo vamos a dejar para más adelante porque vamos a empezar a calentar motores en el día de hoy en nuestro programa con todos esos éxitos que tienen los inquietos del vallenato y yo justamente tengo aquí un CD que tiene una recopilación, que tal si vamos por cancioncitas unas tres que yo sé que a nuestros televidentes les encanta y se la saben. Claro, claro, los clásicos no pueden faltar en nuestro repertorio, hay una canción que es una de las más representativas de los inquietos del vallenato que se llama Volver que dice más o menos así. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor, quiéreme, bésame, amame otra vez. Mi mamé, quiéreme, bésame, amame otra vez. Mi mamé, quiéreme, bésame otra vez. Ay, Otrica, ¿cuál? ¿Cuál podría ser? ¿Regálame una noche? Claro que sí. Regálame una noche llena de ternura, y deja que mis manos acaricien tu piel, sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer. Hay otra canción que dice. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad nos unió, y este amor que un día se fue lejos. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar. Eso es un poquitito de tantos éxitos. Muchísimos los éxitos de Los Inquietos, y estábamos hablando ahorita antes de comenzar la entrevista que ustedes están radicados en Medellín, en la capital de la montaña. Cuéntenos por qué están allá y no en Bogotá, por ejemplo, donde están las agrupaciones y todo el movimiento, digamos, artístico. Sí, el dueño de la agrupación siempre ha vivido en la ciudad de Medellín. La casa disquera donde inició todo el proceso de grabación también está en Medellín, que es nuestra empresa Codiscos. Entonces, decidieron quedarse radicados en la ciudad de Medellín por las cuestiones de grabación, porque la mayoría de los músicos estaban radicados. Y pienso que Medellín también es una buena ciudad para el vallenato, para las agrupaciones, debido a que no solo Los Inquietos, hay muchas agrupaciones como Los Gigantes, están radicados en la ciudad de Medellín, Eber Vargas, bueno, entre otros. Sí, sí, sería una buena opción de estar radicado en Bogotá, porque sabemos que es el eje de todo y más de la música vallenata, pero gracias a Dios, pues, estando en la ciudad de Medellín nos ha ido muy bien. Entonces, es una ciudad muy acogedora. Sí, y allá está mucho movimiento musical del reggaetón, de la música urbana, de la música popular. Yo no soy paisa, San Juanchi, somos de otras ciudades, pero llegamos a Medellín y ahí nos quedamos, ahí construimos nuestra familia. Además, si no son costeños, el calorcito les va mejor. Pero mira que sí está mucho más cerca de donde se mueve mucho el vallenato. Por ejemplo, vamos para Pereira hasta seis horas, si vamos para Armenia igual, si no, que vamos para Montería hasta cerca, para la costa Cartagena igual está mucho más cerca. Sí, 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 Medellín es una linda ciudad de allá, es uno de los, dicen, los mejores vivideros de Colombia. Eso siempre digo, uno de los mejores vivideros de Colombia. Y allá más, esos paisa son acogedores, es cierto. Vamos a hablar de la nueva canción que se llama Y no me dejas, y yo sé que cuando Joel nos explique de qué se trata la canción, muchos de ustedes se van a sentir identificados porque a lo mejor les está pasando en este momento lo que relata la historia. ¿De qué se trata? Claro, y no me dejas, es una canción de un gran compositor, se llama Jesús Alberto Villero, que ya ha hecho letras para los inquietos, como beso tras beso, vivimos lo nuestro. Y estuvimos hablando con él antes de que nos diera la canción y nos dice que fue una historia que le pasó a un amigo, que es algo muy real, fue una vivencia. Tenía su pareja, de repente la muchacha le dijo que no quería seguir más con él, él dijo, bueno, yo acepto pues que terminemos la relación. Después de unos días o de unos meses, ella lo llama y le dice que quiere estar con él, quiere volver con él. Entonces le dice, sí puedo estar contigo, pero ya yo hice mi vida, y hasta donde tengo entendido, tú hiciste tu vida. Entonces si vamos a estar, va a ser sin compromiso y cada quien por su lado. Piquito y chao. Pero también con parejas. Pero con parejas ambos. O sea, van a ser infieles, después de haber sido parejo, se van a ser infieles. Entonces él dice, pero si tú tienes tu pareja, yo tengo mi pareja como, ah, que a mí no me importa, simplemente quiero estar contigo de nuevo. Entonces él dice, lo siento por el sujeto, otro cacho en su vida, pero yo te acepto y después de eso, chao. Ay, 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 Dios mío. He sabido que por ahí han estado en rondas de medios y en la radio, muchas veces se han identificado con esa historia. Sí, hemos estado en emisoras y los oyentes llaman y sin miedo dicen el nombre, dicen, sí, tengo mi marido, me ha pasado. Ay, Dios. Esta ha sido la semana de la polémica, te cuento que hubo una de esas llamadas y la muchacha que llamó, dijo el nombre sin pelo y sin nada. Se botó al ajo a ella sola. Dijo, dale, me está pasando y no me da pena decirlo. Y yo, yo miraba a Yoeli, me sentí culpable. Claro, por nosotros va a haber ahí una trifulca. Vamos a escucharla para que ustedes sepan de qué se trata esta canción. Claro que sí, vamos a cantar un pedacito de esta canción, como dice, bueno. Según tú le diste punto final definitivo a esto, que ya se acabó este cuento, pero tu alma grita otra verdad. Que me dejas que te buscaste un amor nuevo y aún así deseas mis besos. El no tenerme te da mucha ansiedad. Y este es el problema de esto, me termina y no me olvida. ¿Qué relación quieres llevar? Cierto, yo tenía mi cuento y eso tú lo sabías. Que enamorarse no era el plan y ahora tienes novio nuevo y te ves conmigo a escondida. A eso como le llamarás, lo siento por el sujeto, otra traición en su vida. Debe estar acostumbrado ya, lo siento por el sujeto, otro cacho en su vida. Debe estar acostumbrado ya, de malas pa' él, pero el destino es así. Ay, ve, cuando tú me despiertas, de buenas pa' mí, ¿por qué si no regresas? Ay, hombre, borró mi cuenta nueva y este es el problemita de esto. Me termina y no me deja, ay, 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 me termina y no me deja, ay, 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 hombre, borró mi cuenta nueva. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias a Joel y a Juanchis rápidamente las redes sociales para todos sus seguidores de Los Inquietos del Vallenato. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestra página web www.losinquietos.com, en nuestro Facebook como arroba los inquietos, perdón, en nuestro Twitter, arroba los inquietos, en nuestro Instagram como Los Inquietos del Vallenato, en nuestro Facebook también como Los Inquietos del Vallenato. Ya pueden ver este video en nuestro canal de YouTube, Los Inquietos Oficial. Los que me quieran seguir en mi Instagram, estoy como Joel Atencio M con J, Joel Atencio M, así que todos pendientes de Los Inquietos del Vallenato. Y don Juanchis, ¿tienes redes? La misma, la misma, Juanchis de Rocal, es Instagram. Perfecto, listo, pues muchachos, muchas gracias, está buenísima la canción, vamos a ver si alcanzamos a pasar un pedacito del video que está muy interesante, rodado en Medellín, por supuesto, así que siempre bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo a todos los televidentes y sigan pegados de la revista. Sí, señores, aquí siempre estamos de lunes a viernes, una alternativa en la televisión colombiana, un espacio positivo de contenido y de buenos invitados como los que tuvimos hoy. Nuestras redes sociales, arroba la revista CMI, escríbanos. Besitos, bendiciones para todos. Chao, chao. Según tú le diste punto final definitivo a esto, que ya se acabó este cuento, pero tu alma grita otra verdad. Que me dejas, que te buscaste un amor nuevo, y aun así deseas mis besos, el no tenerme te da mucha ansiedad. Este es el problema de esto, me termina y no me olvida, que relación quieres llevar, cierto yo tenía mi cuento y eso tú lo sabías, enamorarse no era el plan. Y ahora tienes novio nuevo y te ves conmigo a escondida, a eso como le llamaras, lo siento por el sujeto, otra traición en su vida, debe estar acostumbrado ya, lo siento por el sujeto, otro cacho en su vida, debe estar acostumbrado ya, de malas pa' él, pero el destino es así. Ay, ve, cuando tú me despiertas, qué buena pa' mí, porque si no regresas, ay, oh, ve, borro mi cuenta nueva y este es el problemita de esto, me termina y no me deja, ay, 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 ay.